¡Suscríbete al canal! En el otoño te espera la nueva y trepidante aventura de tus personajes favoritos. Nobita y sus amigos viajarán a un nuevo mundo mágico y descubrirán los misterios más ocultos entre todos los inventos de un museo secreto. ¿Quién será el misterioso ladrón? Ladrón de guante blanco. Descubre esta nueva aventura solo al alcance de los más atrevidos. ¿Te la vas a perder? Doraemon y Nobita Holmes en el misterioso museo del futuro. Elementar en mi querido amiguito Holmes. Este otoño en cines.